La tarea de la semana es usar espejos. Para algunas personas la idea de verse desnudos puede ser muy muy excitante y más verse en acción. Aquellas personas que tienen desconfianza por los videos, por el hecho de quedar grabados, pero quieren presencia, quieren ser testigos, pues por supuesto que el espejo puede ser la mejor herramienta. Puedes hacerlo en la sala, quizá es frecuente que las personas en el closet tengamos estas puertas de espejo, ¿no? Puedes ir precisamente a estos moteles donde tienen un espejo encima para captar los gestos, movimientos de tu pareja. O sea, podrás verle el cuerpo por aquella arista donde regularmente no lo ves, que él te vea a ti o que ella te vea a ti. Y esto seguramente hará la experiencia muy muy excitante. Quítate la idea de ¡Ay no! Me va a ver. ¡Neta! ¡Ya te vio! O sea, lo más seguro es que a estas alturas de tu relación la otra persona ya sepa de tu cuerpo incluso cosas que tú ni siquiera has visto. Entonces, ¿qué más que disfrutar, ver, divertirse, ver qué tanto, no sé, se parece en una película porno? Esto seguramente es una idea, aparte de excitante, me parece divertida. ¿Tú qué piensas? Se me hace demasiado que va a quitar mucho el rollo este de que ¡Ay no me vaya a ver por acá, no me vaya a ver por allá! Soltarte y estarte disfrutando y disfrutar de tu pareja, ¡Maravilloso! Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.